En momentos mamá está grabando, ¿ah? Esta es una tarde, una tarde bella en la ciudad de Caracas Y bueno, donde, en una ciudad donde naciste Para que digas en algún futuro, yo soy venezolano, soy de Caracas Eso es todo, Tiago, para que puedas ver Tu hijo, papá y mamá, y un poco en una tarde en una autopista El sol siempre te sorprende ¡Guau! Sol de la tarde Creo que me diría que dónde está, que está pasando, por qué me estoy yendo Por qué me vas a separar de mis abuelos, de mi perro, de mi casa Pero me gustaría que lo entendiera cuando esté grande Creo que lo va a entender Tiago, estamos llevando a la tía Yaya a casa de la tía Irma ¡Mmm! ¡A tía Yaya! ¡Ay, Yaya! ¡Nos va a hacer falta! Con el pesar, con las cosas, con todo Yaya era tu tía con Alzheimer que se volvió una niña Y una amiga para ti, para jugar Y tu mejor amiga en los juegos No es el tiempo Pero viene acá Si no entra ahí, lo pasamos en la camioneta Y tú no tienes mucho ¿Qué problema? Tienes un problema ahí No es fácil irse y dejar a los tuyos aquí y que nos gustaría o me gustaría quedarme a seguir. Si todos queremos que llegara una mejor Venezuela, ¿quién se va a quedar a construirla si nos estamos yendo? A mí me gustaría también quedarme a construir esa mejor Venezuela y aunque lo intentamos y ya nos vamos porque creemos que no podemos más, quizás en el fondo siempre vas a sentir que pudiste haber dado un poco más. Bueno, estamos pasando justamente por un territorio que no había conocido, es el sur de Venezuela y claro, me voy con la postal más bella porque en realidad deseaba justamente poder ir al Roraima, a la Gran Sabana, disfrutármela. Entonces me voy con la mejor postal porque lo llevo a tatuado en la mesa. La decisión fue prácticamente como un plan B que tomamos porque es insostenible verdaderamente la situación en la que vivimos todos los venezolanos porque todos estamos padeciendo lo mismo. La decisión ha sido fuerte pero está llena de optimismo, de sentirse orgulloso de que estamos tomando esta decisión, no tanto para nosotros como para nuestro hijo. Y estoy seguro que la gran mayoría lo que desearía es en algún momento volver, justamente a ser de Venezuela el país en el que todos soñamos, un país próspero y con, digamos, con el que sea realmente una potencia, ¿no? Pero cuando hablo de una potencia es que, bueno, que le puedas ofrecer a los más chicos un futuro estable. Guau, guau, él está profundamente dormido y él escucha un perro y se despierta. Se despierta, piensa que es un perro. Y la transferencia, ¿cómo está? Doris Bastardo, María Escarpito. Perfecto, guau, tienen hasta el 169, empieza el 165 ustedes, ¿ok? Gracias. Hasta el 169. Voy aquí con el 170, Aníbal Rosillo. ¡Aníbal Rosillo! También me voy, puede ser egoísta, pero me voy también porque no puedo quedarme a dar mucho, o en este caso, como muchos jóvenes, a dar la vida por un país que hoy en día tiene poco que ofrecer. Creo que hago mucho más ayudando a mi familia y a las personas cercanas desde afuera. Y ya llegamos. Y ya llegamos. Y ya llegamos. Excelente el viaje. En la primera parte. ¡Gracias! ¡Gracias!